En primer lugar, hemos hecho un repaso de cómo va el cumplimiento de los acuerdos en el ámbito del diálogo social y el primero de ellos es que hemos reconocido el valor del diálogo social como un elemento propio de Castilla y León, como un elemento que hemos recogido en nuestro título de autonomía y como un elemento útil y que todos estamos implicados en que esto funcione. Lógicamente, los máximos representantes a quienes yo agradezco, Faustino por UGT, pero veo también que está aquí Raúl que le acompaña, por CECALE, Santiago, pero veo también que le acompaña David y en el caso de comisiones, aparte de GELO, veo que le acompaña también Vicente y Nino y a todos ellos, de verdad, que muchísimas gracias porque su aportación es determinante desde la exigencia en que el diálogo social funcione. Ustedes saben que tenemos tres grandes bloques en torno al diálogo social de Castilla y León. Está el bloque laboral, el bloque social y el bloque económico que tienen su desarrollo y que hemos valorado en su ejecución y también en algunas cuestiones de futuro. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la materia laboral, pues hemos repasado cómo va el cumplimiento de la estrategia integrada de empleo, formación, prevención de riesgos laborales, conciliación, que hemos aprobado en enero de este mismo año y que tiene una dotación presupuestaria para el conjunto del periodo hasta el año 2020, 2016-2020, de 600 millones de euros. Lo primero es que hemos dotado con 140 millones de euros este año a esta estrategia integrada, lo que nos va a permitir cumplir el objetivo del horizonte que teníamos previsto y que además es un esfuerzo muy importante en relación con el pasado. Tengan ustedes en cuenta que hace tan solo cuatro años, en el año 2012, lo que destinábamos a estas políticas de empleo en Castilla y León con recursos propios eran 60 millones de euros y hemos pasado de esos 60 millones de euros en el plan de empleo a 140 millones de euros que están actualmente. Lógicamente hemos repasado cómo va la evolución de estas ayudas. Se han convocado ya el 89% de las previstas en el plan, que en términos de importe y de recursos representan un 95% de las previsiones presupuestarias que estaban establecidas. Por tanto, se han convocado ya ese 95% de los recursos previstos y nos queda alguno que hemos repasado también fundamentalmente en lo que tiene que ver con alguna cuestión relacionada con la conciliación y fundamentalmente con la posibilidad de apoyos para la reducción de la jornada laboral para aquellas personas que lo puedan solicitar, donde es verdad que tenemos que hacer ahí un esfuerzo pensando en el futuro. En este ámbito laboral también está algo muy importante, que era una novedad de Castilla y León, que es el impulso del SERLA y la puesta a disposición del SERLA para una novedad, que es el hecho de los conflictos individuales, la negociación, mediación y conciliación en torno a esos conflictos individuales. Hay el orden de 40.000 conflictos individuales en Castilla y León y el SERLA con los agentes sociales y económicos se va a encargar de esa mediación y conciliación precisamente de unos 20.000, que son los que no tienen contenido económico. Se ha hecho un esfuerzo para llegar al momento presente y pasado mañana vamos a firmar el acuerdo entre todas las partes que nos va a permitir en Castilla y León al SERLA pues la mediación y conciliación en torno a todos los conflictos individuales que no tienen contenido de reclamación económica. Y eso es compatible con poner en valor el esfuerzo del SERLA, que lleva 20 años justo trabajando en lo que son la mediación en torno a los conflictos colectivos, que lógicamente ha hecho una buena tarea y nos permite abordar esa cuestión, donde los mediadores y conciliadores van a ser personas propuestas precisamente por los propios miembros del Consejo del Diálogo Social, la mitad por CECALE y la otra mitad por Comisiones Obreras y UGT, por UGT y Comisiones Obreras. Y son ellos los que van a mediar y van a hacer un esfuerzo de generosidad tremendo por parte de todos ellos, porque lógicamente se van a fiar unos y otros en la medida en que son personas propuestas por ellos quienes van a mediar individualmente esos conflictos. Durante este mes de octubre vamos a hacer el esfuerzo definitivo para su puesta en marcha, pero es algo que les contaremos en la convocatoria que haremos pasado mañana de forma específica en torno al SERLA. Hemos hablado de la reforma del Servicio Público de Empleo, del ECIL. El nuevo reglamento del ECIL ha sido enviado esta semana al Consejo Consultivo de Castilla y León, con lo cual nos va a permitir desde el diálogo profundizar en lo que es el contacto directo y personal por parte del ECIL a las personas que necesitan su apoyo, que ahora es más relevante y más importante que nunca, porque a medida que avancemos en la recuperación económica el objetivo ya no va a ser solo crear empleo, sino un contacto directo con aquellas personas que a lo mejor están en el paro y pueden necesitar una formación específica singular para incorporarse a un empleo. Ya no se trata solo de crear empleo, sino de que haya personas, algunas de ellas con discapacidad, jóvenes que vivan muchos años sin trabajar y sin un puesto de trabajo y que hace tiempo abandonaron también sus estudios, mujeres que tienen dificultades para acceder, personas perceptoras de la renta garantizada de ciudadanía, colectivos, en fin, que necesitan una atención específica y singular por parte del Servicio Público de Empleo. Un segundo bloque es el que tiene que ver con las políticas sociales. Ahí el primer acuerdo que hemos revisado es el cumplimiento en torno a la reforma de la renta garantizada de ciudadanía. Hubo un compromiso para presentar un decreto ley. El decreto ley se aprobó y se convalidó ya por parte de las Cortes de Castilla y León. Ahora se está tramitando en forma de proyecto de ley. Ya está constituida la ponencia desde el mes de julio y la ponencia parlamentaria sigue avanzando en esa dirección. Y lo que pretendía precisamente ese acuerdo que nos habíamos planteado era mejorar las condiciones de acceso y de permanencia en la renta garantizada de ciudadanía. Primero porque había una dificultad de compatibilidad con algún tipo de subsidio que era muy pequeño y en segundo lugar porque veíamos que cuando una persona salía de la renta garantizada tenía dificultades para volver a entrar o cuando pedía su incorporación pues tenía un tiempo de calaje que no podía esperar o incluso que a veces se le expulsaba por no rellenar algún tipo de trámite administrativo y el castigo era excesivo. Esto es muy importante para nosotros porque paralelamente a esto hemos reformado el plan de empleo local y hemos destinado 10 millones de euros para la contratación por parte de los ayuntamientos de personas perfectoras de renta garantizada de ciudadanía. Estamos hablando de mil personas que este año se han beneficiado en Castilla y León siendo perfectoras de renta garantizada de ciudadanía de un contrato con los ayuntamientos que es un contrato que garantiza también un subsidio porque son contratos de 180 días y a tiempo completo. Lo que hemos hecho que es por un lado facilitar la integración laboral de las personas perfectoras de renta garantizada, mil personas que han accedido por esta forma a un empleo de las corporaciones locales y luego que cuando se acaba ese periodo de seis meses y que genera derecho o incluso cuando se acaba el subsidio posterior tengan inmediatamente la incorporación de nuevo si fuera preciso a la renta garantizada de ciudadanía que antes había un trámite de tres meses para volver a percibirlo y ahora desde el momento mismo de la solicitud con efectos retroactivos se percibe de tal forma que nadie se ve perjudicado por el hecho de acceder a ese mercado de trabajo siendo perceptor de renta garantizada de ciudadanía. Generamos el empleo, generamos el derecho a percibir el subsidio tras el empleo y cuando se han agotado todo tipo de subsidios bien sea subsidio de desempleo bien sea el plan prepara, el plan pie, etc. se vuelve con carácter inmediato a esa renta garantizada de ciudadanía. Y paralelamente a esto se ha constituido ya el grupo de trabajo que tiene como objetivo precisamente el que elevemos a rango de ley esa red integral de apoyo a personas y familias en situación vulnerable ante la crisis económica de tal forma que deja de ser un instrumento ligado a la crisis para ser algo permanente vinculado a la protección social de las personas que lo precisen y por tanto creando en torno a esto un derecho subjetivo. El objetivo es presentar la ley en torno a esta materia. Hemos hablado también de plazas residenciales donde vemos que hay que hacer un impulso en algún cumplimiento de algún acuerdo que viene del año 2009 que es positivo en torno a lo que es la conversión de plazas de válidos asistidos pero insuficiente en lo que es la constitución de nuevas plazas residenciales en algunas áreas precisamente por la llegada de la crisis y en el ámbito social también vincular al tema de vivienda había un gran acuerdo en materia de vivienda que básicamente era extender a colectivos que no tenían acceso a las ayudas anteriores en rehabilitación o en alquiler tengan ustedes en cuenta que a veces se exigía un suelo mínimo de ingresos porque claro no se vendía una vivienda a alguien que se pensaba que no podía pagarlo si no llegaba a un ingreso determinado hemos limitado ese suelo mínimo de tal forma que llegamos a más colectivos y además no entro en más detalles porque ustedes saben el balance que ayer se presentó por parte de la Consejería de Fomento en torno a la materia de vivienda vinculada al diálogo social y finalmente en el área económica donde hay un acuerdo marco de competitividad innovación financiación e internacionalización y yo destacaría simplemente en esta área económica por ir un poco más deprisa dos aspectos básicos en primer lugar el plan director de industria ese plan director de industria que tiene su origen en la negociación del plan de la ley de industria y que ese plan de industria está siendo negociado con los agentes del diálogo social hasta el punto de que esa negociación ha llevado ya a su remisión para informe del Consejo Económico y Social por tanto el plan director de industria de Castilla y León está ahora tras el diálogo social a objeto de informe del Consejo Económico y Social previo a su aprobación y en segundo lugar me gustaría citar el plan de dinamización de los municipios mineros que esto no se firmó en enero pero lógicamente fue posterior y con los agentes del diálogo social y por tanto también forma parte de esos acuerdos del diálogo social que hemos querido revisar hemos cumplido recientemente el objetivo de extender 120 nuevos contratos 1.200.000 euros en las cuencas mineras a través del plan de empleo local y la cobertura de vacíos y hay cuestiones de carácter económico que se va a desarrollar en esa comisión de seguimiento específica habilitada al efecto y esto es todo cuanto inicialmente les queríamos comentar hay planes de trabajo cara a futuro pensando en algunas áreas fundamentalmente en el área vinculada al empleo ahí pues tenemos que negociar y nuestra idea es que se pueda entrar en vigor desde el mismo momento del inicio del ejercicio económico del mismo ejercicio 2007 el nuevo plan de empleo para el año 2017 esta es un área donde queremos hacer un fortalecimiento de lo que es la colaboración con las corporaciones locales en Castilla y León manteniendo algunas líneas que han funcionado muy bien y que son novedades en este ejercicio que han garantizado más derechos y más prestaciones y que a la vez ha hecho que los trabajadores tengan asociado un mayor nivel de productividad en algunas cuestiones concretas en segundo lugar en el área de familia también nos ha parecido muy oportuno seguir avanzando en lo que es la aprobación de esta ley pero algunos acusutos que quedan sin lugar a dudas pues pendientes de su tramitación en el área de fomento hemos hablado del tema de vivienda pero también hemos hablado de algún tema medioambiental vinculado a las cuestiones forestales o incluso al tema de tratamiento de residuos y finalmente hemos hablado de cuestiones en el ámbito educativo que también interesan y que es objeto de participación en el diálogo social y que pueden ser objeto de negociación futura en el ámbito de estos acuerdos en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito